Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con Scudria Ferrari porque Scudria Ferrari puso fecha recientemente a su presentación de esta temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el conjunto rojo en el que compiten tanto el español Carlsen Jr. como el monegasco Charles Leclerc ya decidió cuándo va a mostrar en público su nuevo coche y bueno, vamos a hablar un poco de aquello con una nueva reglamentación técnica a estrenar en esta temporada 2022 que posee importantes novedades como el total cambio, el concepto aumentando la importancia del efecto suelo así como grandes cambios visuales con la incorporación de la llanta 18 pulgada, los test de pretemporada de este año generaron gran expectación entre los fanáticos como yo de la Fórmula 1 y bueno, perdón ¿ahora sí? sí bueno, pero antes de las pruebas llegan siempre los eventos de presentación generalmente agolpados una semana antes por no decir los tres días previos al primer test de la pretemporada y bueno un show históricamente al servicio de los patrocinadores las que presentan a los pilotos y el diseño de su nuevo monoplaza con su respectiva entrevista repletas de respuestas genéricas en la que todo el mundo se mostraba esperanzado e ilusionado ante el comienzo del nuevo ejercicio bueno, las diferentes presentaciones también suponen de cierto modo los primeros pasos de la Fórmula 1 en el actual año motivo por el cual los fanáticos de todo el mundo carentes de carreras se muestran completamente entusiasmados bueno, el primero en tomar sitio fue la británica Aston Martin, algo que para bien o para mal importa poco porque ya se ha visto dos días con hasta tres eventos de presentación porque la FIA se niega a hacer algo al respecto ignorando el potencial de un evento de presentación conjunto detrás de los británicos llega a Scuderia Ferrari que si bien eligió una fecha más cerca a las pruebas de pretemporada algo que sigue siendo suficiente, suficientemente lejano en el tiempo como para pensar que mostrarán el mismo monoplaza que van a poner en la pista como sabemos, los del equipo domiciliado Maranelo que acostumbran a usar sus instalaciones en esta ciudad para presentarse un posterior filming day en Fiorano eligieron el próximo día 17 de febrero para mostrar el diseño de cómo se trata de Scuderia Ferrari se dirá que en lugar de sus colores el tono rojo elegido para este año bueno, como sabemos Ferrari elige un evento de ocho días antes de que los monoplazas se pongan en pista por primera vez de manera conjunta el próximo día 23 de febrero en el circuit de Cataluña o circuit de Barcelona que será la sede de las primeras tres jornadas de las pruebas de pretemporada y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao